hola que tal amigos como están les hablo vídeo vicio bienvenidos sean a un nuevo vídeo para el canal en esta ocasión te enseñaré cómo hacer el desafío habla con un jugador de fútbol de la isla y antes de comenzar con este desafío te recomiendo que te suscribas con la campanita para que no te pierdas uno de estos desafíos de fortnite y además apoyarías demasiado al canal utilizando el código vídeo vicio y en medio y grégate en la tienda de forma bien amigos para completar este desafío yo te recomiendo que aterrices aquí en este lugar que te estoy marcando en el mapa ya que aquí podemos encontrar a uno de los futbolistas así que llegamos por aquí hablamos con este futbolista y estaremos completando este desafío y también desbloqueando el gesto balón de fútbol y el estandarte de neymar jr bien amigos espero que te haya ayudado este vídeo y si fue así por favor no olvides dejar tu valioso like y suscribirte con la campanita para que no te pierdas ninguno de estos desafíos de fortnite nos vemos en el próximo vídeo adiós